¿Sabes cómo? Ahí está Bauty jugando, ahora yo estoy grabando. ¡Ajá! Se te electrocutó. No hagas nada. Bauty, Bauty. Bauty es este. Este es Bauty. Bauty es este. Este es Bauty. Este es Bauty. Este es Bauty. A ver, amigo. No puedes tratar a tus soldados como si fueran... ...gatitos. ... 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